Y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Pónganse cómodos, amigos, el partido ya se está jugando. Bonaventura, le va a pegar. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! No, amigo, así no. Le pegó durísimo esa pelota. Se la saca de encima. No, muy flojo el pase. El cambio de frente. Ahí saque lateral. La saca fuerte allá arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera... Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. La aguantará. La agarró genial. Aquí está. Se anticipa. Y la aleja del área. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Muy bien jugada esa pelota. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Upa! Gran paz a través de la defensa. ¡Ah! Pero qué magnífico. ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. ¡Upa! Cambio de frente directo a un compañero. Por el bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. El balón va hacia el otro lado. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Se la saca de encima. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. El cambio de frente. Miki Tarian. A ver si la puede controlar. Bien. Mira el reloj que marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Fiorentina no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0 a 0. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Cuadrado. Cambio de frente directo a un compañero. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Gran corte. Intercepta y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. La tira a Buenaventura. La saca lejos. Bien lejos. Abren la pelota con ese pase a hueco. Enorme pelota. Qué bien quitaron la pelota. Ahí va otro pelotazo. El balón va hacia el otro lado. Cuadrado. Cuadrado. La tira lejos de su campo. Sánchez. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La tira larga. Evitando el medio campo. Miqui Tarrián. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Me parece que se vio un cambio. A ver. A ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Viene el centro sobre el área. Aleja el peligro por ahora. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. El cambio de frente. Se la saca de encima. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Intenta un pase vacío. El centro que viene pasado. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Sale el balón y se viene el cambio no más. Arnautovic entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Allí va, directo a la área. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gol Aventura. La saca fuerte hacia arriba. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Está habilitado. Impresionante disparo. El árbitro marca el final del partido. Todo esto termina cero a cero. Emocionante final. No pudo haber ganado en esta última. La última bola del partido. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Empate amargo cero a cero. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? No creo que estén muy satisfechos con el resultado. Pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder. De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.